Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte Y muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente todo fue un error, aunque eres ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se me olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda Y no sé qué mentira le dirás, si tú sabes que al llegar, aunque tiene una gana Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero yo no sé, oye Quiero que se aplaudan los que cantaron a la María Aparentemente debemos seguir El huevo que hoy la vida nos depara Pues nada revivíamos con ponerle fin A esta relación que nos encanta Evidentemente todo fue un error, aunque eres ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se me olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda Y no sé cómo el diablo se le hará, cada hora que me gustan las caricias en la espalda Y no sé cómo el diablo se le hará, si a la hora que te vas, yo me quedo con tu mamá Y no sé cómo el diablo se le hará, cuando te vas, yo me quedo con tu mamá Oigan esto, un pueblo que canta es un pueblo alegre ¡El aplauso Latino! ¡Gracias! 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 Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y nada remediamos si hasta arrelaciono hoy la cual es de mí Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Juntos debemos seguir, pero la vida, la vida, la vida lo dijo así Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Bueno, bueno, por esta parte necesito su colaboración Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Necesito su colaboración, esas manos, vienen No importa lo que yo diga, usted sigue Ha llegado la hora que entristece nuestras almas Ha llegado la hora de tener que decirle que un país a llorar, se acabó lo que se daba Muchas gracias Hernán y toda la familia que tuvieron que ver con nuestra presentación aquí en Hard Rock de Boston El que no vino, se lo perdió Oiga, muy importante Servicio público, muy importante Es importante que ustedes mismos rieguen la huella y digan, oiga, el ambiente está chévere El local está bien bravo, la música está chévere El parking está carito, pero está chévere Pero gracias por aceptar la invitación Así Me dieron que hoy en Santo Domingo se celebra el Día de la Madre Hoy O me está engañando este ¿Es cierto? ¿Hay alguna mamá dominicana aquí? Felicidades para toda la madre dominicana Vamos a darle un fuerte aplauso Felicidades a nosotros nos toca despedirnos Muchísimas gracias, Dios me los bendiga Ya ustedes saben, 22 de junio, si están en Nueva York, vayan a vernos a Lehman College Así que, gracias, el aplauso para Frankie Rodríguez y su orquesta que se escuchen Dios me los bendiga, ya ustedes saben, el coro dice Se te nota en la carita que la cosa no es así Aparece que tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Sí que aparentemente, nena, tú le quieres, pero yo sé que no es así Aparece que tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y si hoy te abrazas a mí, es que un pa' él no eres feliz Gracias, votos, Dios me los bendiga, gracias ¡Bravo! Otra, 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 otra Los que no tienen casa, los que no tengan casa, hagan así Los que no tengan casa, adiós, bye bye Adiós, bye bye ¿Quieren otra, sí o no? ¡Sí! ¡Vamos con otra, Tori! ¡Vamos! Se colaron, se colaron, ustedes se colaron Se colaron Ah no, pero si así con esa cobalía me voy ¿Quieren otra, sí o no? ¡Bien! Yo estoy firmando Yo tengo de todo Sí o no ¡Todo, todo, de toda la familia! ¡Oye, Ghetto! Todo, todo, a solita, a solita Yo soy el mayor en mi casa Y mis papás querían que yo fuera el primer abogado O el primer médico de la familia Empecé a estudiar en la universidad ¿Dónde cae, Nena? Hasta que un día me encontré con un disco de Ismael Rivera y Rafael contigo Lo que no puede hacer ¿O quy, nena? Sí, ya está Fecha, se corrape, la familia